¡Hola chicos! Hoy vamos a hacer un experimento. Lo que vamos a necesitar para este experimento va a ser un vasito con agua, un vaso con jabón líquido, un poco de pimienta. Cogemos el agua, lo echamos, cogemos la pimienta, echamos un poco y si ponemos nuestro dedo no pasa nada, se queda en su lugar. Entonces, vamos a coger el jabón y si nos lo flotamos en el dedo, ¿qué puede pasar? Vamos a averiguarlo con... Lo mojamos muy bien, lo flotamos por aquí... Cuando hemos acercado nuestro dedo a la pimienta, la pimienta se ha separado del jabón. ¡Adiós! ¡Espero que os haya gustado! ¡Adiós!